No recuade la primera luz Estira las piernas, se coge el abrazo Corre, corre, escuta y acción No hay una aleluya, es todo corazón Corre, para que quiera dar calor Corre, corre, hoy quiero olvidar Ahogarse en un charco y dudar, marcha atrás Corre, corre, no puede parar No puede dejarse en un charco y dudar